Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y una de las cosas buenas para España es que haya un consumo responsable de energía y un consumo responsable de electricidad. Y es esto lo que buscamos con la propuesta de tarifa eléctrica. No buscamos una subida de la luz, que la gente pague más por la luz. Buscamos que la gente ahorre electricidad, ahorre energía, por su propio bien, por el bien del país y también por el bien del planeta en el que vivimos. La revisión tarifaria busca, por tanto, tres objetivos. El consumo responsable, al que me acabo de referir. Además, agitar que se incremente el llamado déficit tarifario. Y, por último, promover la competitividad de la economía española y, por tanto, el empleo.